Se acerca el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. El Día de San Valentín, como también se le conoce, también representa una gran oportunidad para comerciantes del país, principalmente para aquellos que venden flores. Las rosas, sin duda, son de las flores más solicitadas ese día, sobre todo las rojas. En vísperas a esta fecha, los comerciantes de la zona oriente mexiquense se dicen listos para ofertar sus productos con motivo del 14 de febrero. Por más de cuatro años, la familia García se dedica a la venda de flores en la carretera a San Francisco, Ixtapaluca, y ellos nos comparten cómo se preparan para la venta de su producto. Es bien sabido por las personas que en esta época del año, el precio de las flores se incrementa por algunos días, alcanzando su máximo costo el Día de San Valentín. Así que ya lo sabe, amigo televidente, si piensa obsequiar algo este 14 de febrero, no se olvide que una buena opción puede ser las flores. Reportando para Canal 6, Saqueo Bautista.